¿Cómo lo han analizado? ¿Ya hablaron sobre el profe? ¿Alguna estrategia que van a hacer para este rival? Sabemos la importancia del partido de este domingo. Son muy conscientes de que estamos ahí peleando los primeros lugares. Sabemos que el técnico es un rival complicado más que todo en su casa. Esta semana va a ser fundamental para trabajar, corregir los errores que estamos cometiendo y tratar de llevarnos esos puntos que van a ser vital para la carrera que tenemos. ¿Piensas que de partido a partido ya hasta el día de hoy está consolidada ya la línea defensiva? Pienso que sí. Nos faltan mejorar cosas, detalles, que día a día tratamos de hacerlo aquí en el entrenamiento. Pero diría que estamos trabajando duro. Sabemos la importancia de qué es mantener el arco en cero y arriba hacer un gol, dos goles que nos permitan ganar el partido. Somos un equipo que trabaja muy duro en la parte defensiva y que tratamos que no nos hagan goles. Y creo que eso se ha visto reflejado en el campo de juego. Si bien es cierto, ya lo destacabas obviamente de la parte defensiva, pero como capitán ya te hemos visto también en cancha con la banda. ¿Cuál es el análisis interno que se hace de esas cosas que faltan todavía? Que todavía faltan complementar para ver quizás la mejor versión aún más de este domingo. Complementar, te diría que terminar la jugada, hacer los goles es lo que nos está faltando. Si bien es cierto, tratamos de hacer las cosas muy bien, salimos a ganar, no salimos a empatar, peor a perder, pero nos está faltando ese toque final para poder rematar bien un partido. Respecto a eso último que acabas de comentar, Luis, has conservado a un compañero de la mitad de la clase que se delante, que has conservado como uno de los patrones del equipo, para justamente la parte de tener su eje defensiva, es lo que le falta, la parte defensiva. Somos profesionales y trabajamos a lo que el profe nos pide. Nosotros como parte defensiva tratamos de que no nos hagan goles, tratamos de ayudar al compañero, tratamos de apoyar en este caso a nuestros delanteros, a nuestros volantes que ejercen el juego. Te diría que cada uno quiere hacer su función al 100%. Consejos, te diría que cada uno de nosotros sabemos lo que vamos, sabemos lo que somos. Nos está faltando ese pase final, el gol que por ahí pronto va a llegar. Yo sé, estoy seguro que tenemos goleadores en el equipo. Entonces estamos trabajando con esa tranquilidad de que en cualquier momento nuestros delanteros despunten.